¡Sé cómo viene avanzando la revolución en portuguesa! ¡Tierra socialista! Los tres primeros años de Iván Colmenares, comparación con la de Wilmar Castro. Obras concluidas en los tres primeros años de nuestro gobierno, incluyendo la vivienda. Iván, 1965, y nosotros llevamos 6.600 obras concluidas. Ahí están registraditas en el Consejo Legislativo, en los informes de gestión. Gracias.